De toda mi vida Él es el Señor De toda mi casa Él es el Señor De toda mi familia Jesús es el Señor Si viene la tormenta Él es el Señor Si pesa la cruz Él es el Señor En medio de las batallas Jesús es el Señor Jesús es el Señor El Salvador El Libertador Incomparable El nombre de Jesús Jesús es el Señor El Salvador El Salvador El Libertador Incomparable El nombre de Jesús Hola mis queridos hermanos y hermanas Que nos acompañan Por el canal Yandellara Estamos aquí otra vez Para rezar contigo Para proclamar El Señorío De Jesús En nuestra vida Y así yo quiero decirle que Jesús sea el Señor De nuestras casas De nuestra vida De nuestro trabajo De nuestras familias Porque Él es el Señor Pero no estoy solo acá Estoy con mi esposa Renata Sobral Bienvenida mi amor Gracias Gracias Qué gusto Estamos juntos en este momento Para decir que Incomparable Es el nombre del Señor Jesús Está Y quiere habitar en nuestra casa En nuestras familias Y por eso estamos acá Para decir Incomparable es su nombre Y quiero invitarte Para que vos también Puedes proclamar esta verdad En tu casa En tu familia En tu trabajo En situaciones de familia Situaciones de salud Y en todo más Porque incomparable Es el nombre del Señor Así mismo Y hoy también Nosotros tenemos aquí Nuestro hermano Que nos ayuda Con la música Para rezarnos juntos Juan, bienvenido mi hermano Gracias hermano Flavio Qué alegría estar acá contigo Y con las personas Que nos están viendo también Qué bueno tenerte acá Y así queremos Proponer hoy Una palabra linda Para que vos hagas la experiencia Con este Evangelio de San Juan Dentro de a poco Vamos a agarrar este Evangelio Para rezar con ustedes Pero la pregunta Que hoy queremos hacer A vos Cómo está tu vida Cómo andas Tu vida Tus negocios Tu familia Cómo tiene entregado Tu vida a Jesús Y esta palabra Va a traer un poquito También de una reflexión Para nosotros Que habla justamente De eso Cómo están Nuestra vida Muchas veces Salir de estas situaciones Salir de estas situaciones Que nos impiden De caminar Que nos impiden De hacer la voluntad De Dios En nuestra vida Y a veces Es el segundo programa El amor vencerá Yo quería decirles Que somos misioneros De una comunidad Católica Apostólica Romana Que nació en Brasil Fundada por un sacerdote Y servimos a Dios Juntos La fiesta De los judíos Y Jesús subió A Jerusalén Junto a la puerta De las ovejas En Jerusalén Hay una piscina Llamada En hebreo Betsata Que tiene cinco pórticos Bajo estos pórticos Yacía una multitud De enfermos Ciegos Lisiados Y paralíticos Que esperaban La agitación Del agua Había allí Un hombre Que estaba enfermo Desde hacía Treinta y ocho años Al verlo Tendido Y sabiendo Que hacía Tanto tiempo Que estaba así Jesús le preguntó ¿Quieres curarte? Él respondió Señor No tengo a nadie Que me sumerja En la piscina Cuando el agua Comeza A agitarse Mientras Yo voy Otro Desciende Antes Jesús le dijo Levántate Toma tu camilla Y camina Enseguida El hombre Se curó Tomó su camilla Y empezó Y empezó a caminar Era un sábado Y los judíos Dijeron Entonces Al que acababa De ser curado Es sábado No te está permitido Levar tu camilla Él les respondió Él les respondió Él que me curó Me dijo Toma tu camilla Y camina Ellos le preguntaron ¿Quién es este hombre Que te dijo Toma tu camilla Y camina? Pero el enfermo Lo ignoraba Porque Jesús Había desaparecido Entre la multitud Que estaba Allí Palabra del Señor Glória a ti Glória a ti Bueno Con esta palabra Que nosotros leemos hoy Queremos acá Mirar algunos puntos De esta palabra Que nos ayuda Con la oración De hoy Este hombre Estaba ahí Há muchísimos años Esperando Alguien que Le pudiera Levar Hasta la piscina Esperaba un momento ¿Cuál era Este momento? Cuando Las aguas Se agitaban Entonces Él siempre Esperaba Este momento De la agitación De las aguas Para que Una persona Que estuviera ahí Pasando Pudiera Agarrarle Y levarle Hasta la piscina Esta Era su Esperanza Imagínate Lo que es Una persona 38 años Y nadie Le mira Nadie Puede ayudarlo Con su sanación Con su vida Con su problema Con su enfermedad Entonces Entonces El primero Punto Es que Este hombre Esperaba Ayuda Esperaba Una ayuda Esperaba Alguien Una persona Él Creía En el poder De las aguas Pero Sin nadie Que pudiera Levarlo A esta piscina Él no Tenía La sanación Que necesitaba Y hoy Nosotros Queremos Reflexionar Sobre eso Muchas veces Estamos así Como Renata Mismo Nos hablaba En el inicio Del programa Muchas veces Nosotros estamos Con una parálisis En nuestra vida Sea una vida Financiera En nuestra vida Familiar En tantos En tantas situaciones Que podemos vivir Hoy en día Estamos como Este paralítico Esperando Alguien Que nos pueda ayudar ¿Verdad mi amor? Exactamente Y me llama la atención Porque Mientras estaba Proclamando Esta palabra Lo que venía Muy fuerte En mi corazón Es la esperanza De este paralítico Porque después De 38 años Si era yo Ya había salido De ahí Ya no estaría Más ahí Porque después De 38 años No logré Alcanzar ¿Qué voy a hacer acá? Entonces Percibo que No soy tan Perseverante Como debería Este paralítico No Este paralítico Era perseverante Tendría esperanza En su corazón Y esta esperanza Le motivaba A permanecer ahí Para que alguien Le levara A esta agua Que se movía Porque así Dice la tradición Que cuando movía El agua Era el momento De meterse ahí Para sanarse Pero él No No conseguía Llegar a tiempo Porque otros Pasaban Entonces dos cosas Me llamó Mucha atención Flavio La primera cosa Es esta Perseverancia De este hombre La fe La esperanza Un día Ha de llegar Mi hora Yo no sé Por cuánto tiempo Estamos esperando Nuestros milagros ¿Verdad? Pero este hombre Me está diciendo A mí hoy A mí Renata Tranquila Renata Yo esperé Por 38 años No sé Cuánto tiempo Vos tenés que esperar Para alcanzar El milagro Que tanto desea Tu corazón Y creo que lo mismo El Señor Está diciendo Para vos Y otra cosa Que me llamó La atención Es que como En este tiempo Ya se demostraba Una sociedad Un poco egoísta Imagina el tiempo De hoy Porque hoy Nosotros Con tanta tecnología Con los teléfonos Con tanta facilidad Que la internet Nos trajo Muchas veces Nosotros estamos Cerrados En nuestro egoísmo En nuestro individualismo Y no miramos Quién está A nuestro alrededor Porque el agua Se agitaba Y parecía Lo que sentía Que todos Atropellaban Para llegar Primero A mí Primero El pobrecito Que se espera Y otra vez Una nueva oportunidad Pero los días De hoy Así también Está nuestra sociedad Lastimosamente La gente Quiere Primero Así Tener Sus propios Beneficios Para después Salir de sí Y ir al encuentro De aquellos Que tanto necesitan Entonces también Me hace pensar ¿Verdad? Sí ¿Cómo estoy? ¿Cuál es mi postura Delante de esta lectura Tan linda? Que el Señor Nos invita A vivir Y a refletir Hoy Sí Y eso Incluso nos motiva En un momento En este momento Que estamos Compartiendo La palabra De Dios Y compartir La palabra De Dios También Es rezar Es orar Es orar Nosotros Ya estamos Estamos rezando Y Dios Con su divino Espíritu Santo Ya pone En nuestro corazón Yo creo que vos Ya estás pensando Ahí En las personas Que están A tu alrededor Como dijo Renata ¿Verdad? ¿Cuántas personas Necesitan De nuestra ayuda? Y nosotros Porque estamos En este Individualismo En este Egoísmo Muchas veces No percibimos Queremos Solamente Los beneficios Propios Para nuestra vida Y Nos olvidamos De un Dios Que vino Al mundo Que la verdad Un Dios Que nos envió Su Hijo Al mundo Y que este Hijo Se entregó Enteramente Por nosotros Por nuestros Pecados No quiso Hacer Su propia Voluntad Sino La voluntad Del Padre Entonces Esta primera Parte De este Evangelio Ya nos habla Muchísimo Como está Nuestra mirada Ante las personas Que están A nuestro Arrededor Y esta parte Que habla De Jesús Vos está diciendo De este Jesús Que dio toda la vida Por nosotros Jesús se entregó De manera Tan profunda Por cada uno De nosotros Que en el Evangelio No importaba El día De la semana En esta pasaje Está diciendo Que fue un día De sábado Y para los judíos Sábado No se podía Trabajar No se podía Hacer nada Porque era un día De descanso El día dedicado Al Dios Creador Pero Jesús Estaba Vino al mundo El verbo Se hizo carne Y habitó Entre nosotros Vino al mundo Para hacer exactamente Lo que Flavia Está diciendo Para donarse Por nosotros Para donarse Para nuestra Salvación Para realizar El bien Independiente De donde Estaba Y de que día De semana Era El bien Que Jesús Quería realizar Por nosotros Sobrepasaba Todas las Leyes Que los hombres Habían Colocado Porque lo más Importante Es la ley De Dios Do que la ley De los hombres Entonces Nos resta Mirar Nuestra vida Primeramente Hace el otro ¿Qué estoy Haciendo Por el otro? Muchas veces Estoy ahí En mi casa O vivo En un departamento Y no No sé Las necesidades De la persona De mi vecino ¿Verdad? Entonces Necesitamos Mirar A los otros Que necesitan De ayuda Y no estoy Hablando Acá solamente De las personas Que están En la calle Porque muchas veces Pasamos por ahí También Y le hacemos Poco caso ¿Verdad? Pero estoy Hablando De estas personas Más cercanas El prójimo El prójimo Que Dios Siempre A través De su hijo Jesús Nos hace Recordar El prójimo Que necesita De nuestra ayuda Que necesita Que nosotros Seamos Este canal De sanación Esta persona Que le ayuda A salir De una situación Difícil De que está Pasando En su vida De una necesidad Muchas veces Nosotros pensamos Que la ayuda Solamente Es material Y yo quiero Decir a vos Que una oración Que vos haga A una persona Ya es ayuda Vos ya está Le ayudando A esta persona Entonces Vos puede empezar Por ahí Rezar Por aquellos Que necesitan Rezar Por los que sufren Sin embargo Que si nosotros Tenemos condiciones De ayudar A las personas Materialmente Le vamos a ayudar Y muchas veces Tenemos Y no queremos Compartir Esta es la realidad Hoy Dios A través De este momento De oración Nos quiere Abrir Nuestros ojos Y hacernos Reflexionar Sobre este tema Como estoy Ayudando Al otro Que necesita Como estoy Yendo al encuentro De esta persona Que está Que está Con depresión Que está Enfermo Sobre la cama Que está Pasando hambre Que tiene Un hijo Enfermo Que está Con problemas En el matrimonio Y no logra Y no logra Salir De este problema Y por eso Ya está Querendo Separarse O a veces Hasta mismo Quitar Su propia Vida Porque los problemas Ya son Demasiado Grandes Muchas cosas Dios nos habla En su evangelio Este hombre A 38 años Sufría De una enfermedad Y nadie Le podía Alzar Y llevarlo A la piscina Pero Ahora viene El grande Momento Que cambió La vida De este hombre Porque Jesús Es este Señor Que nosotros Cantamos Que entra En nuestras vidas Y cambia Todo En medio De los problemas En medio De las batallas Él Cuando Nosotros Tenemos este Encuentro Con Jesús Todo se cambia ¿Verdad Juan? Sí Tu vida se cambió A través del Encuentro Con Jesús Todo cambió Todo cambió Muchas cosas Se pasaron En tu vida Después que encontraste A Jesús Muchas cosas Y así es Siempre Este encuentro Que tenemos Con Jesús No podemos Salir De un encuentro Con Jesús Sin que Nada Se cambie En nuestra vida Y quiero Continuar acá Hablando Justamente De esta parte Haberlo Tendido Y sabiendo Que hacía Tanto tiempo Que estaba así Jesús Le preguntó ¿Quieres Curarte Esta pregunta Parece Obvio ¿Verdad? Por supuesto Que ¿Por qué Jesús Hace esta Pregunta ¿Verdad? Para una Persona Paralítica Yo creo Jesús no invade Nuestra vida Jesús Es respetuoso Él va a Respetar Lo que yo Permito Que Él Puede venir Entonces Tener este Encuentro Personal Con Jesús Como Juan Estaba diciendo Flavio También También compartiendo Significa Yo Permito Que el Señor Entre En mi Vida Yo Permito Que el Señor Venga Al Encuentro De mis Paralicías De las Cosas Que me Impide De Acercarme Más A Él Para que Se Calle Por Tierra Y Para que Yo Puedo Salir Esta Persona Nueva Este Hombre Nueva Esta Mujer Nueva Renovado Por la Presencia De Jesús En mi Vida Porque la Presencia De Jesús Transforma Cambia Quita Todo lo Que es Viejo Y Renueva Nuestra Fe Nuestra Esperanza Y Nuestro Deseo De Seguir Y De Servir A Él Y Este Hombre Estaba Ahí Con Su Parálisis Y De Repente Le Apareció Jesús Y Le Pregunta ¿Quieres Curarte? Y Creo Que Este Hombre Dijo Acá Está ¿Verdad? Él Responde Señor No Tengo Nadie Que Me Sumerja En La Piscina Cuando El Agua Comeza A Agitarse Porque Esperaba Este Momento Pero Mira Como Jesús Le Hace Más Fácil Las Cosas Él Necesitaba De Una Persona Que Le Levara La Piscina Pero Acá Jesús Le Dice Voy a Leer Acá Las Palabras De Jesús Levántate Toma Tu Camilla Y Camina Un Orden De Dios Un Orden Este Este Hombre Que Estaba Discapacitado No Podía Hacer Nada De Repente Él Se Siente Yo Puedo Hacer Algo Yo Puedo Porque A Través De Este Orden Que Jesús Le Da Levántate Él Se Pone De Pie Y Retoma Su Vida Ahí Empieza Una Nueva Vida Una Persona Que Estaba Totalmente Dependente De Alguien Que Le Mirara Que Le Alzara Que Le Ayudara Él Ahora Se Torna Una Persona Capaz De Levantarse De Ponerse De Pie De Agarrar Su Camilla Y Caminar Que Era Lo Que Más Quería Imaginate Lo Entonces Jesús Nos Pone De Pie Para Caminar Para Vivir Nuestra Vida Con El Coraje De Enfrentar Los Desafíos Muchas Veces Nosotros Ponemos Nuestra Esperanza Como Este Hombre Esperaba El Poder De Las Aguas Pero ¿Quién Es Más Poderoso Que Las Aguas? Jesús Nuestro Dios Y Yo Creo Mi Amor Que Podremos Cantar Otra Vez Esta Música Jesús Es El Señor De Toda Nuestra Vida Porque Esta Música Esta Música Viene De Encuentro Con Todo Lo Que Se Está Viviendo En Este Pasaje Porque Esta Música Nos Levanta A Proclamar Nos Invita A Proclamar Esta Verdad De que Para Dios No Existe El Imposible De que Jesús Es El Señor De Nuestra Vida De Nuestra Familia Con Jesús Nosotros Podemos Superar Nuestras Debilidades Con Con Jesús Nos Podemos Superar Los Miedos Las Inseguridades Con Jesús Podemos Superar Incluso Toda Nuestra Soledad Porque Este Señor Se nota Que era Una Persona Sola Pero Con Jesús Podemos Superar Esta Soledad También Y Con Jesús Podemos Salir De Nosotros Mismos De Nuestro Egoísmo De Nuestro Individualismo Para Ir Al Encuentro Para Ser Jesús Para Los Demás Porque Cuando Tenemos Este Encuentro Con Jesús Queremos Seguirlo Y Servirlo Y La Iglesia Nos Invita A Servir A Dios Dentro De Las Parroquias Con Todo El Trabajo Que Tiene Ahí Las Pastorales Que Hay Como Laicos Consagrados Que Somos Laicos Misioneros Somos Invitados A Seguir Y A Servir Al Señor Y Este Servir También Pasan Por Los Demás Porque El Señor Está En Los Demás Y Antes De Cantar La Canción Otra Vez Como Vos Hablaste Mi Mientras Vos Iba Hablando Me Venía En Mi Corazón Que Mucha Gente Hoy Está En Esta Situación De Una Enfermedad Una Depresión Por Ejemplo Una Síndrome De Pánico Algo Así Pero Está Esperando Ahí Como Este Hombre En Su Parálisis Y Lo Que Venía En Mi Corazón Es Justamente Que Vos Tenés Que Hacer Este Movimiento Contrario A Tu Dolor A La Medida Que Vos Te Entregás Para Ayudar El Otro También Vos Tenés La Gracia De La Sanación Ya Escuchamos Muchas Vezes Testimonios De Personas Que Estaban En Una Depresión Grande Pero Ahí Lograron Salir De La Depresión Porque Se Fueron Empezar Hacer Algo En Su Vida Ayudar Una Persona Acercar De La Iglesia Y Por Eso Empezar A Ver Que Todos Nosotros También Sufrimos Los Mismos Dolores Los Mismos Dolores Y No Podemos Quedarnos Paralizados No Podemos ¿Por Que? Porque Lo Tenemos En Nuestra Vida Lo Tenemos A Jesús En Nuestra Vida Entonces Por Eso Vamos Cantar Esta Canción Proclamando Que Jesús Es El Señor Y Con Ella Vamos A Rezar Pediendo Que Mucha Gente A Través De Este Programa Hoy Se Sienta Sanado De Su Parálisis Que Pueda Levantarse Que Pueda Revivir Tener Una Nueva Vida Esto Queremos Pedir A Nuestro Dios Que Es Nuestro Señor De toda Mi vida Él es El Señor De toda Mi casa Él es El Señor De toda Mi familia Jesús 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 El Señor Si Viene La Tormenta Él Es El Señor Si Pesa La Cruz Él Es El Señor En Medio De Las Batallas Jesús Es El Señor Jesús Es El Señor El Salvador El Libertador Incomparable El Nombre De Jesús 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 Es El Señor El Salvador El Libertador Incomparable El Nombre De Jesús Yo voy a pedir Para que Juan Cante Otra vez Esta canción Pero Quiero invitar A vos Que está ahí Rezando Junto A nosotros A través De este Programa Para que Cante También Es muy Fácil La primera Parte Dice De toda Mi Vida Él Es El Señor De toda Mi Casa Él Es El Señor De toda Mi Familia Jesús Es El Señor Así Queremos Cantar Una vez Más Vamos A cantar Juan Y Mientras Cantamos Va Tomando Posesión De esta Palabra De esta Canción Lo Que Ella Dice Porque Primeramente En Nuestro Primer Paso Decir Jesús Tú Eres Señor Te Reconozco Como El Señor De mi Vida De mi Historia De mi Familia De todo Que Soy Cantemos De toda De toda De toda Mi Casa Él Es El Señor De toda Mi Familia Jesús Es El Señor De toda Mi Vida Él Es El Señor De toda Mi Casa Él Es El Señor De toda Mi Familia Jesús Es El Señor Si viene la tormenta Si viene la tormenta Él es el Señor Si pesa la cruz En medio de las batallas Jesús Es El Señor Si viene la tormenta Una vez Más Si viene la tormenta Él es el Señor Si pesa la cruz Él es el Señor En medio de las batallas Jesús Es El Señor Cantemos Jesús Jesús Es Es El Señor El Salvador El Libertador Incomparable El Nombre De Jesús 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 Es Es El Señor El Salvador El Libertador Incomparable El Nombre De Jesús Y mientras nosotros cantábamos esta canción, esta oración, Jesús ponía muy fuerte en mi corazón cuando decía, si pesa la cruz, Jesús es el Señor. Si pesa la cruz, mi hermano, significa que la paralisia está llegando, porque la cruz es signo de nuestra salvación. Yo no sé cuál es el peso de tu cruz, pero puede ser que si la cruz está pesando, vos empezáis a estar viviendo esta paralisia. Y el Señor desea ayudarte a cargar tu cruz, para que esta cruz no te impide de alcanzar la salvación, porque es la cruz que se alcanza la salvación. No hace que tener, no hay que tener miedo de tu cruz, no hay que tener miedo de cargar tu cruz, porque de ella viene la salvación. Si pesa la cruz, Jesús es el Señor, ¿cuál es la paralisia de tu corazón? Lo que el Señor ponía muy fuerte de una persona que sufrió un accidente en auto, y que por este accidente en auto está tardando en recuperar los movimientos. Está tardando en volver a hacer lo que era antes. Y además de esto, hay un trauma, que vos ya tenés miedo de que si entres en otro auto, va a tener otro accidente. Jesús está te sanando hoy, mi hermano, de este miedo, de este trauma que recibiste al sufrir este accidente. Jesús es el Señor de este miedo, que nosotros podríamos decir al Señor, yo rechazo este miedo que no viene de Dios. Jesús es el Señor de tu matrimonio. Es muy fuerte en mi corazón personas que viven dificultad en su matrimonio. Parejas que ya no están bien, matrimonios que no están caminando bien. El Señor desea restaurar tu matrimonio. Esta es la cruz que te pesa, tu matrimonio, tu esposo, tu señora. La cruz que te pesa hoy es tener una falsa identidad delante de la sociedad con tu matrimonio. Hoy el Señor desea restaurar tu matrimonio. Y vos puedes decir, si me pesa la cruz de mi matrimonio, Jesús es el Señor. Jesús se hace presente en mi casa. Y que el Señor puede revelar a vos donde vos necesitas salir de tu egoísmo, de tu individualismo, para restaurar tu matrimonio, para rescatar lo que parecía estar perdido, lo que parecía no tener más solución. Hoy el Señor desea restaurar. No sé cuánto tiempo que estás sufriendo con tu matrimonio. No sé qué está pasando. Lo que ocasionó este desorden dentro de tu casa. Pero este paralítico esperó 38 años. Puede ser que vos estás 5 años con dificultad. Puede ser que estés a 10, a 15, a 20. El Señor desea hoy traer la salvación para tu matrimonio, para tu casa. Por eso levántate, muévete, confía en el Señor. Permita que el Señor salva a tu casa, a tu familia y a tu matrimonio. Porque Jesús es el Señor de toda mi vida y de toda mi familia. Y mientras Renata estaba rezando también, vino en mi corazón un hombre que está viviendo una situación de adulterio. Tu vida está un desastre, mi hermano. Tu vida está un desastre. ¿Por qué? Porque vos estás viviendo el pecado. Entregar, entregó, entregarse al pecado genera muerte en nuestra vida. Genera la muerte. Ya dice la palabra que el salario del pecado es la muerte. Y nosotros muchas veces queremos que nuestra vida camine, que nuestra vida se desarrolle en nuestros negocios, en todo lo que hay en nuestra vida. Pero vivimos una vida de pecado. Y hoy yo quiero invitarte a levantar tu mano delante del Señor y decir, yo quiero librarme de esta parálisis que es el pecado. Yo no quiero vivir más como este paralítico. No sabemos la historia de este paralítico del Evangelio. Solo sabemos que él estaba ahí a 38 años. Pero vos sabes de tu historia. Dios te conoce desde la panza de tu mamá. Y hoy si tu vida no está desarrollando, no es por nada sino por el pecado que vos estás viviendo. Yo te quiero salvar. Este Jesús que es nuestro Salvador, que es nuestro Libertador, hoy te encuentra en este momento de oración. Para sanarte y te pregunta, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Quieres curarte? ¿Y cuál será tu respuesta Jesús? Él te quiere curar. Él te quiere sanar. Él te quiere ver bien con tu familia. Pero vos necesitas tener una decisión de vida. Y así queremos entregarte, Señor, tantas otras personas que nos escuchan ahora y que están viviendo en situaciones difíciles de la vida. Queremos entregarte, Señor, para que vos le sane, para que vos le libere conforme tu voluntad. Y la palabra muy fuerte que viene en mi corazón mientras flagorezaba es la palabra perdón. Perdón. Y lo que el Señor pone muy fuerte en mi corazón es que hay una familia que está destruida porque el hijo hizo algo grave. Y la mamá y el papá no perdonan a este hijo. Entonces, hoy el Señor te invita, mi hermano, mi hermana, a perdonar a tu hijo. No sabemos lo que pasa en su cabeza. No sabemos por qué hizo eso. Pero sí se aprende con las equivocaciones de la vida. Perdonar a tu hijo para que la paz pueda volver en tu casa. Mientras flagorezaba también venía muy fuerte que muchas veces nosotros nos cerramos en nuestro egoísmo y no perdonamos a nuestro esposo, no perdonamos a la señora. Y la falta del perdón dentro de casa, dentro de los hogares, entre las parejas, entre los matrimonios, genera toda esta tormenta, genera toda esta dificultad. Entonces, mi hermano, mi hermana, pedí al Señor esta gracia, este orden de Dios, levántate. Hoy el Señor también dará a vos este orden. Perdona. ¿Qué mal va a causarse perdona? Perdona, perdona, porque el perdón libera, el perdón restaura y el perdón rescata la paz y los matrimonios. Entonces, proclama que el Señor es el Señor de tu vida, es el Señor de tu familia y que por la gracia de Dios y por el poder de Dios que actúa en tu casa, en tu hogar, vos también vas a salir de este tu egoísmo para ir al encuentro del otro y perdonar o liberar este perdón. Porque así necesitamos vivir para alcanzar y para permitir la presencia de Dios de manera más eficaz en nuestra vida. Y delante de todo eso queremos alabar a Dios. Gracias, Señor, por tu bendición derramada sobre nosotros en este día, por las personas que están escuchando desde su casa, donde estén, Señor, que vos puedas alcanzar cada persona. Alabado sea tu santo nombre que nos cura, que nos liberta. Quiero agradecer también a Renata. Gracias, mi amor, por este programa que hicimos una vez más juntos. Gracias, y gracias a cada uno de ustedes que rezaron con nosotros en este día. Gracias, Juan. Bendiciones, mi hermano. Vamos a terminar con la misma música. Y solamente quería decir que hoy cerramos este programa con un orden, que es, levántate, toma tu camilla y camina. Sale de esta situación. Salir de esta situación que vos estás viviendo de parálisis, porque Jesús ya te sanó a través de este orden. Y él dice, toma tu camilla para que vos no te olvides de dónde vino. ¿Verdad? Porque la camilla hacía a este hombre recordar que él pasó ahí sus 38 años en parálisis. Y después, otra vez, Jesús le dice, camina, continúa tu vida porque estoy contigo. Estuvimos y siempre estaremos unidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor, el Salvador, el Libertador, incomparable. El nombre de Jesús, Jesús es el Señor, el Salvador, el Libertador, incomparable. El nombre de Jesús. Nos vemos en el próximo programa El Amor Vencerá.